Hay preocupación entre habitantes de Cali y visitantes por la presencia de consumidores de droga en una zona verde del centro de la ciudad. Carlos Gutiérrez, ¿qué está pasando? Catalina, muy buenos días. Estoy justo sobre el río Cali, a su paso por el centro de la capital del Valle del Cauca. Aquí hay la sede de la alcaldía municipal, la sede del consejo local, la sede administrativa de las empresas municipales de Cali. Está justo al frente mío la iglesia de la ermita, emblemática, el bulevar del río. Pero hay una problemática que en estos momentos viven los visitantes, transeúntes y habitantes de la sultana del Valle. Tiene que ver con la presencia de personas que llegan a este punto emblemático, a esta zona verde, ubicada al lado de estas sedes gubernamentales, a consumir todo tipo de sustancias ilegales. Se hacen las personas numerosas, nutridas, se ubican en este sector, aquí grupos, se sientan acá y empiezan a fumar, a inhalar e incluso a inyectarse las drogas ilícitas. La comunidad le preocupa porque esto se ha convertido en un foco de inseguridad. Deben transitar diariamente por aquí, hacer algún tipo de diligencia a estas sedes gubernamentales. Esta es la preocupación que tienen algunos habitantes de Cali frente a esa problemática que se está presentando aquí en el corazón de la ciudad. Que esa gente no se amontone allí porque a uno le da pánico para pasar por aquí. Y eso pues trae muy mal aspecto y son personas de buena presentación que consumen eso. Esos peladitos, metiendo marihuana, pues la verdad es que da mucho miedo. Pues bastante indigente por aquí, es lo que uno mira siempre cada vez que pasa y siempre uno le da como temor porque pues uno le da miedo de pronto que lo van a robar, algo así, ¿no? Y frente a esa preocupación, las autoridades departamentales y locales están auspiciando un programa de seguridad y de vigilancia conformados por jóvenes como él, que hace parte de la Corporación para la Recreación Popular, tiene un radio y tiene este bolillo para tratar de controlar a los consumidores, pero no es suficiente porque muchos de estos consumidores lo que hacen es agredirlos, insultarlos e intimidarlos. Por eso urgen la presencia no solo ellos, sino también los habitantes de Cali, las personas que transitan por este sector, la presencia de la policía para retirar a esos consumidores que están generando daño y preocupación entre los habitantes de este punto de la capital del Valle del Cauca. Estamos en pleno centro y esta es una de las zonas verdes que tiene la ciudad.